Antes de comenzar con el video, no olviden suscribirse, dar like y activar la campanita para que no se pierdan de ninguna noticia de su equipo favorito. Santos Laguna hace oficial la baja de Ignacio Geraldino El equipo de Santos Laguna informó que el delantero Ignacio Geraldino será nuevo jugador del Club Coquimbo Unido en la Primera División de Chile. Luego de su paso en los rojinegros del Atlas y Santos Laguna, el delantero Ignacio Geraldino abandonó la Liga MX para convertirse en el nuevo refuerzo del Club Coquimbo Unido en el fútbol de Chile. El conjunto de los guerreros que dirige el entrenador mexicano Eduardo Fentanes emitió el comunicado donde informa que el ofensivo chileno regresa al balompié de su país en calidad de préstamo. Les informamos la transferencia temporal del jugador Ignacio Geraldino al Club Coquimbo Unido. El delantero andino militó en la institución albiverde del Torneo Guardianes 2021 al Torneo Clausura 2022. Le deseamos el mayor de los éxitos a Ignacio en este nuevo reto profesional, dice el comunicado. Con ello, el delantero Ignacio Geraldino cierra momentáneamente su ciclo en la Liga MX, tras disputar 64 partidos entre los rojinegros del Atlas y Santos Laguna, anotando 5 goles en 2,559 minutos en el campo. Santos Laguna anuncia sus primeras tres incorporaciones. El conjunto de Santos Laguna, que esta temporada no pudo entrar al repechaje de la Liga MX, se encuentra en busca de refuerzos para apuntalar su plantilla de cara a la apertura 2022 y por lo pronto, ya tiene sus primeras tres incorporaciones. En un comunicado oficial, Santos informó que el presidente ejecutivo Dante Elizalde se encuentra en Sudamérica amarrando a sus primeros refuerzos de cara a la siguiente temporada y en los próximos días anunciarán los nombres de los elegidos. El Comité Deportivo de Club Santos Laguna se encuentra en la etapa final del proceso de confirmación de incorporaciones de cara al Torneo Apertura 2022, para lo cual el presidente ejecutivo Dante Elizalde permanece en territorio sudamericano. Les informaremos a la brevedad sobre la integración de los jugadores que apuntalarán al conjunto albiverde. En el mismo comunicado, se anunciaron las incorporaciones de Rivaldo Lozano, jugador que estuvo a préstamo con el Atlético San Luis y de Eduardo Pérez y Aldo López, quienes jugaron para la Jaiba Brava en el clausura 2022. De los tres jugadores Rivaldo y Eduardo Pérez son los que tiene experiencia en Liga MX, mientras que Aldo López, defensa, tendrá su primera oportunidad en el máximo circuito.